En serio, ha venido aquí la puta vinidad, vosotros aquí no tenéis ni virginidad Me siento menón, ahora en esta ciudad, la prendo en llamas y nada vais a sacar Pero esta rima sí que yo vengo aquí a contestarla, que no te enteras hermano que eres un puto pagafantas Vienes aquí solamente para dar la talla, lo que pasa que no la vas a dar pues no pasa el de batalla Pero que te calles man, que no puedes hacer nada si viene el de Azkaban Porque dices que tú vienes a contestar, a diferencia de en clase que eres una puta, si llamas Acaban, acaban a ganar, presten atención, no es Azkaban pero está dentro de la prisión Lo siento pero este ya lo insulto, cabrón gritan más, no te da el doble de puntos El doble de puntos pero yo estoy descontrolado, me hace gracia un inútil, me apoyas un retrasado En la batalla te he follado, que dices de atención en la improvisación, rapeas y hacia otro lado Claro, porque el humano no ve el poder de Dios, que vas a decirme aquí, yo te traigo rap carcor No podés ver los poderes que tengo mentales, la TNX y NX porque soy más carcor Grito mucho, si quieres me tomo un té, después de que grite tú mejor ya sálvate Me dices de X, yo te tiro todas las NX porque te saco la garra, me siento un X-Men Este gira la cara, claro que sí, pero lo que pasa es que tú no pintas nada de aquí Y te lo voy a explicar, esto claro que sí, sí, porque tú has el mismo gesto que tú con tu nariz Pero que te calles pana, que a mí la rima pues a mí igual me daba Dices de la atención, claro que sí pana, porque mucha atención, pero no lloréis si nadie os llamaba Que te calles, que te calles, que de ti ya paso, no te estás dando cuenta que no te hacen ni caso Yo no quiero un té, no lo ves, toma la tila, he venido a rapear solo pa' cargar las pilas Las pilas ya estaban cargadas, lo que pasa es que no te diste cuenta, recasada, nunca haces nada Porque la verdad tienes cartuchos, desembucho y no escucho ya las balas No escuchas nada porque eres un sordo, yo traigo morbo, pa' la gente loca cuando entra en el bombo Tú no puedes hacerlo porque estás cuerdo, estás contra las cuerdas y yo las vagas clavo Pero míralo como yo lo clavo, niggas, y sabes que ahora mismo yo te gano la partida ¿En serio me dices que tú si cargas las pilas estás más descargado que un Pikachu en la piscina? Eh, hermano que tu rap me suena lulo, la verdad que yo vengo siempre que sueno duro Que te enteres que yo vengo aquí pa' reventarte, trabajo he cambiado el turno y he venido solo pa' partirte el culo Antes has hablado de tu garicis y sus defectos, pero bro, que tú pues tampoco eres perfecto Porque tú te acicalas ante el espejo y eso lo haces solo riéndote de tu reflejo Eh, lo siento, lo siento, he venido para hacer huella, yo Pikachu en la piscina y tú estabas en ella Y claro que acabas conmigo atemorizado porque si entro del flacaje acabas paralizado Eh, acabarás en una soga porque tu mente no procesará por la droga Claramente que estamos en una piscina en las rimas, no vayas al 1-80 que el niño si no se ahoga Eh, no te quejes de los defectos de mi compañero, porque te lo explico en el ruedo Porque el arte, aunque sea desastre, dentro de esto, porque sabes que seguirá siendo arte ¡Bien, pa!